Bueno, aprovechando que esta semana es la del orgullo gay, voy a poneros un fragmento de audio y os voy a explicar qué es, pero antes quiero deciros que, a ver, todo el mundo con que Vox es homófoba. A ver, dentro de Vox puede que haya gente homófoba, dentro de Vox puede que haya gente franquista y puede que haya gente de todo, pero igual que hay en Vox, igual que pasa en el PP, igual que hay en el PSOE. O sea, que haya una persona que lo sea no quiere decir que todo el partido político lo sea. Y me duele y me joroba que Susana Griso, Las Mañanas, Espejo Público, venga a desagreditar todos los tertulianos en Tena 3 a Vox. Vox es malo, Vox extrema derecha, sigo por Twitter a un montón de gente y hay una que, a ver, que no. O sea, Julio Otero también, pero parece que todo el mundo tiene algo contra Vox. Puede que haya personas, y yo no niego que las haya, pero hay que entenderlo. Y yo voy a intentar explicar, igual que le expliqué el otro día, lo de la bandera, bueno, la bandera, la pancarta esta donde tiraban las diferentes banderas, etc. Que se la ha mandado retirar la Junta Electoral Central porque no estamos en elecciones. No es porque cometa ningún delito de odio, que ahora todo es delito de odio cuando queremos que sea. Y cuando no queremos que sea, pues no lo es. A mí me denuncian por cosas absurdas, estúpidas, dicen que cometo delito de odio y no lo cometo, atentado contra el menor, tampoco esto, etc. Y sin embargo, os voy a poner el fragmento, veréis que yo veo aquí claramente delito de odio y sin embargo un juez no lo ve. O sea, esto es muy relativo. El fragmento que os voy a poner es un concejal del PSOE riéndose de una persona autista y gay. O sea, un concejal socialista del Partido Socialista Obrero Español. Partido, y sigue estando, o sea, es un concejal de fiestas, pone la fiesta adrede, adrede, para molestar a un chico que es autista. O sea, yo. O sea, ¿por qué? Porque dije que él contrató a su hermano, su hermano tiene un grupo de música, durante ocho años seguidos, que fue verdad, y me denunció por injurias y calumnias y atentado contra el sonor y reputación. O sea, que sí, que yo hubiese cometido el delito de injurias y calumnias y atentado contra el sonor si hubiese dicho algo falso, de toda falsedad. Pero era cierto que él contrató a su hermano. Su hermano tiene un grupo de música y él lo contrató. Ocho años seguidos, actuó el grupo de música. Luego ya en los últimos se derivó la organización de fiestas en vez de la concejalía del club de fútbol, ¿no? Porque, claro, parece ser que podría ser que tú, concejal, contrates a tu familiar, puede ser delito de premedicación. Al menos a mí esto me dijeron cinco abogados. La juez, por cierto, cuando le planteé el caso, le dije, harto ya de que... O sea, harto yo, a mí me llevaron al juzgado con una denuncia falsa, Partido Socialista, Obrero Español, de injurias y calumnias y atentado contra el sonor y reputación. Y yo en el juzgado dije, no, ahí no hay ni injurias, ni calumnias, ni atentado contra el honor de nadie. Y había un delito de denuncia falsa y un delito... A ver, a mí me llevaron al juzgado porque me querían coaccionar, o sea, delito de locaciones, intimidarme. La amenaza, fue una amenaza. Te vamos a llevar al juzgado, para que te caes que por la... Si no te retractas, o sea, si no publicas una mentira, diciendo que es mentira que yo contraté a mi hermano, te amenazamos con llevarte al juzgado. Y como yo no me retracté, me llevaron. Y entonces la juez me preguntó, ¿es verdad esto? Y le dije, sí. Y ya harto ahí en el juego, le dije a la juez, investiga esto. Le di la vuelta al caso y le dije, investigue usted esto, porque a mí me han dicho que es delito y que lo tengo que poner en el convencimiento judicial. Y mandele a usted a la fiscalía, y si ve usted que hay aquí delito, haga algo. Que no han hecho nada, o al menos sigue estando el concejal. Ha salido reelegido dos veces después. Que también, esto dice el nivel de los votantes, ¿no? Por cierto, el otro día me encontré en la piscina al DJ, porque son dos protagonistas, un DJ amigo del concejal y el concejal socialista. Desde la discoteca móvil del DJ este, el del concejal es que tenía una discoteca móvil, o era DJ en una discoteca móvil, no se puede decir que la tenía porque no aparece en el registro mercantil. Que curiosamente, él y dos amigos, pues la discoteca móvil, en la que el concejal era DJ, todos los años en la fiesta del pueblo, donde es concejal, pues actuaba tan bien. No pude demostrar en el juzgado que cobrando. Pero a mí me dijeron en todo el mundo que claro, que cobraba 500 euros por la actuación. Pero claro, como no había facturas, porque no debía estar registrada, pues... Entonces, en venganza, en venganza por poner yo esto en conocimiento de las autoridades judiciales, ellos perdieron el juicio de denuncias falsas contra mí, y no sé si lograron archivar la denuncia mía o el poner yo en conocimiento de la Fiscalía estos presuntos delitos que ya vio la jueza. Que luego, cuando puse la jueza vio una frase textual delito de prevaricación, me volvieron a denunciar por publicar una frase textual en la jueza. Bueno, me he enrollado muchísimo Asperger. El concejal, en venganza, me pone, como sabe que me molesta, que soy autista, que a los autistas no molesta el ruido, me enfoca los altavoces de una discoteca móvil orientados a la habitación donde duermo. Le dice al DJ que lo ponga todo a volumen, ponen la música de 3 de la madrugada a 5, 7, etc., de la mañana, ¿eh? Sí, para no dejarme dormir, pues... Concejal Socialista, ¿eh? Concejal del PSOE, Ayuntamiento de Castro Calvón, León, España. Y este es el espectáculo, a mi modo de ver, bochornoso, indignante, que esto si hubiese sido el día de esa aguja, o aquello famoso, hubiesen hecho escándalo. Pero bueno, si son de derechas, hace escándalo Antena 3. Como es el concejal del PSOE, nadie ha hecho eco de esta actuación. Estos son una actuación de una discoteca móvil, que por cierto, el DJ de la discoteca móvil tiene un montón de amigos, es aplaudido y venerado por todo el mundo, y dice estas cosas, se ríe de una persona por ser gay, o sea, se ríe. Para mí es tanto delito de odio que habla Podemos. Pero claro, es delito de odio. Si esto lo hubiese hecho uno de Vox, estaba condenado. Pero como esta gente es progre, es del PSOE, pues no pasa nada. O sea, si lo hace alguien del Vox, hubiese salido en todos los medios de comunicación. Pero como es alguien del PSOE, pues no ha pasado nada. Concejal de fiestas del PSOE, Ayuntamiento de Castro Calvón, y DJ, aclamado por el pueblo, riéndose de una persona, por ser homosexual, y diciendo el concejal, pues que me van a seguir jodiendo y poniendo, que tienen dinero del pueblo público, para ponerme todas las discotecas móviles que hagan falta para no dejarme dormir. Os pongo aquí el fragmento. Estamos muy arriba. ¡En serio! ¡Y vosotros! La gente pensaba que iba a violar a los chabalos del pueblo. El pueblo siempre es difícil. El pueblo siempre es cero, pasivo. No le quedemos bien, pero no pasa nada. Poco a poco se dan acostumbrando. Eso sí, despacito se lleva la palma. Es la poca competencia. Poco a poco se le va metiendo. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.